Y ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa lindísimo, como siempre agradeciendo a toda la gente que nos sigue, que les encanta toda esta temporada de programas maravillosos que estamos haciendo. Trabajamos mucho con las profesoras para que ustedes reciban en casa todo lo que se usa, los nuevos materiales, nuevos diseños, tendencias. Lo que queremos es que cuando lo ven en casa, digan, lo puedo aplicar porque es moderno, contemporáneo, vale la pena. Y fácil, Lili Guediquea me dice, fácil. Esto está bárbaro, Lili. Sí, realmente. Vamos a agradecer por supuesto a La Ropa, San Ángel, a Sara Cardoso, que me encanta. Y bueno, mi amigo Iván de Maica Sal, que me manda unas cosas bellas. Miren estas pulseras. Y viene unos aritos preciosos, como siempre Maica Sal, que tiene belleza, viste. Todo, todo lindo. Lili, es un festival con esténcil, dimensional. Foil, aplicado a ropa, a tela, a madera. Ropa, tela, madera, todo con unos colores increíbles. Estos colores son bárbaros. Sí, y después lo fácil que es. Además, como son exclusivos los diseños, hace que uno pueda apreciarlos todos. Y ver cada pedacito puede ser un motivo diferente. Puede ser un motivo diferente. Claro, porque uno los fracciona. Vamos a ver todos los materiales que vamos a usar. Miren las paletas de colores que hay, de los dimensionales, todo de Monitor. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas y artesanos que se destacan por su excelente relación precio-calidad. Hoy auspicia a la profesora Lili Guediquián con este trabajo realizado con acrílicos profesionales Lautrec y esténciles exclusivos de Monitor. ¡Animate a crear! Monitor te acompaña. Estamos súper acompañadas y además tenemos mucha técnica. Sí, mucho que hacer. Paso a paso. Bueno, vamos a comenzar con esta cajita. ¿Esta? Sí, que ustedes fíjense que tiene una importante dimensión. ¿Qué la logramos? Justamente con el dimensional, pero el glitter. O sea, aquel que tiene un hermoso brillito. Me fascina, me fascina. Porque los brillos es lo mejor. Fíjense, dejo el producto fuera de la zona. Siempre hagan esto, el producto fuera de la zona. Luego sostienen y van llevando. Fíjense que yo lo hice en un pequeño adorno para que ustedes vieran cómo se pueden ir fraccionando los esténciles. Cada partecita del esténcil es un dibujito que ustedes pueden aprovechar. Bien gordito, bien importante. Levantamos, cuidado. ¡Socorro! Socorro quedó perfecto. Socorro y quedó perfecto. Muy bien, no, me dámelo a mí. No, es la vida útil del esténcil. Adentro de agua. Ah, muy bien. Agua con alcohol. Así se preserva. Con alcohol. Sí, agua con alcohol. Agregaste muy bien. Sí, sí, te lo agregué. Sí, es nueva. A nueva adquisición. Nueva adquisición con alcohol, chicas. No, porque por ahí en casa no lo saben. Claro. Bueno, ahora miramos esta remera. Y fíjense, en dos horas, hasta que está seca, yo puedo... Mira qué linda esta, la tenés ahí, mirá. Pero además tiene, en dos horas, la hiciste. En dos horas, sí. Se cambia una remera. ¿Me voy a ir a cenar? ¿Quiero diferente la remera? Chao. Me la hago. Es muy ideal para las chicas. Para las chicas, sí. Que se hagan su propio... ¿Cómo hacemos? Pegamos la tela. Sí. Fíjense, yo la tengo pegada sobre un producto que se llama TAC, que es para tela. Pongo la tela, inmediatamente pongo el esténcil. Miren qué maravilla de esténcil. Y del envase saco los dos picos que tiene. Sí. O sea, con fuerza. Con fuerza. Muy bien. Porque en el momento vuelvo a poner el producto otra vez fuera del dibujo. ¿Por qué fuera del dibujo? Porque si yo lo pongo en el mismo dibujo, lo que me ocurre es que se levanta. Exacto. Y al levantar se filtra. Y yo no quiero que filtre, quiero que se porte muy bien y que me haga todo perfecto sin ninguna solución. Ahora te digo la verdad, mientras sigan, sigan en la mano de Lili porque no quiero que se pierdan absolutamente nada. Nada. Lo que te digo es que estas pinturas dimensionales que son al agua y que tienen estos brillos. Son maravillosas, pero los metalizados también quedan muy lindos. El brillo que tiene. Bueno. Bien brillo que tiene. Me encanta. El único cuidado que van a tener es que hasta que seque en la tela no hay que moverla del pegamento, ¿sí? O sea, de la tela con pegamento. Y fíjense ustedes... Ah, mirá qué lindo que quedó. En un minutito. Además, podés hacer de distintos colores. Te podés hacer una carterita. Claro. Para el de fiesta. Otra vez acá. Otra vez al agua con alcohol. Yo tengo una alumna que lo puso en zapatos. Todavía tengo que ver el... No, no, pero yo te convencí. Claro. La adherencia perfecta. Te digo, la verdad. Los zapatos yo creo que andaría perfecto. Bueno, es de más uso el zapato, pero... Bueno, la cajita en color violeta, si la miran, fíjense que tiene como diferentes espesores. Pero, ¿qué usamos esta vez? Miren lo que usamos. Nosotros lo que necesitamos en este momento es lo que se llama el dimensional TAC. ¿Qué es el dimensional? Es el glitter TAC, que es el que se usa para pegar. Tanto el glitter como el foil. Sí. Entonces, el sistema es el mismo. O sea, aprovechan un lateral... Ah, y para poner el foil, claro. Claro. Y después le podés echar glitter o le podés hacer como yo le puse el papel, el foil propiamente dicho. Bueno, esto, la cuestión es que ustedes tienen que pasarlo en una forma pareja. Primero les va a quedar blanco como ahora. Y cuando pasan varias horas, y yo les digo por qué varias horas, porque el espesor es muy importante. Entonces, es preferible esperar una... No lo termino en este momento. Varias horas. Pero fíjense, el sistema es el mismo. O sea, que lo aplicamos con glitter, con dimensional y también puede ser con pasta de relieve. Mira que lindo. Yo en los cuadros lo pongo con pasta de relieve. Con pasta, sí. Yo te he visto poner los esténciles. Claro. Van al agua, viste que van al agua. Entonces, esto se va a secar en varias horas. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo hago lo siguiente. Aquí ya lo tengo seco. Fíjense que está bien tac. ¿Y qué color le vamos a poner, Hermi? Ahí habíamos elegido uno bien contrastante, el azul. ¿El azul? Medio boquita lo hace. Muy bien. Bueno, ha pedido, ha pedido. Ha pedido medio boquita. Yo soy independiente, pero en fin, bueno. Yo soy River, pero no, bueno. Bueno. Lo hacemos boquita. Ah, sí. No, porque el azul es intenso. Una belleza. Entonces, ¿qué hacemos? Quisimos poner el azul para que vean la intensidad. Esta es la cuestión. Se puede pasar varias veces el producto. Volviendo a colocar el esténcil. Se puede hacerlo rayado con un pincel o con un cepillo de dientes. Entonces, van a quedar todas como rayitas. O sea, lo que yo pongo es lo que queda. Por lo tanto, lo que me tengo que fijar yo es que la adherencia sea perfecta gracias a las horas de secado. Son estas láminas que se llaman foil. Foil. Vienen en todos los tonos. Que las pones para el lado tuyo. El color para tu lado. El brillante siempre para arriba. Para arriba. Claro, porque el brillante va a quedar adherido a mi pasta. Queda adherido a la pasta. Muy bien. Y ahora lo sacamos. Ay, qué belleza. Mira qué lindo quedó. Me encantó. ¿Ven cómo queda? Perfecto. Aquí nos lo apoyamos bien. Eso podés retocar. Sí. Es importante el punto para que sepan. Cada uno le va... Ven cómo sigue adhiriendo con un trocito de paño. También está re bueno. Está muy bueno, ¿ves? Esa es la idea. En los esténciles... Herminia, quiero que tomes, por ejemplo, este esténcil. ¿Cuál, este? Este, sí. Y... No, no, no lo abran. Yo, a lo que me refiero, es que cuando aplican el esténcil, que aplican los esténciles, por ejemplo, con espátula, queda buenísimo con el acrílico lotrec ir haciendo varias bandas. O sea, que resalte solamente con el hecho del acrílico lotrec. ¿Por qué lotrec? Porque el lotrec es más como plástico. Más consistente y plástico. Entonces, claro. Ahora, vos decís distintos colores, verán cómo van. Claro, claro. Me comprometo a traerlo. Me comprometo a traerlo. Me leíste la mente, porque la miraba fijo, ¿viste? Sí, sí, no, no, no me pegués. No, no. Digo, lo hacemos en la bronca. Claro. Pero hacer en grandes superficies y un cuadro entero, algo que realmente... Bien, con muchos colores. Claro, pero la idea... No, me encanta, me encanta. Lo que me importa a mí es que se vea en cuántas cosas se puede utilizar el esténcil. Y también es muy bueno en vidrio. Sí. Con craquelado. Con craquelado. Queda espectacular. No, no, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Te digo que me encanta todo lo que trajiste, Lili, como siempre. Bueno, muchas gracias. Es divino. Y además saben que Lili también va a ir a Colombia y a México este año. Exactamente, a los dos lados. Es un orgullo para nosotros que los profes sigan presentes. Visitando América. Visitando América, que los súper conocen. Gracias, Lili. Gracias a vos. Seguimos.